Circulan algunos mitos sobre los tomates. Que las semillas afectan al páncreas y la vesícula. Que producen apendicitis. Que previene el cáncer de próstata, etc. 8 mitos y verdades del tomate y sus semillas. ¿Contienen agrotóxicos? Depende. La cantidad de plaguicidas utilizados en la producción varía de un país a otro. ¿Agravan la diverticulitis? Es verdad. Si tienes diverticulitis, come los tomates sin piel ni semillas. ¿Es malo para el páncreas y vesícula? Mito. Mantiene saludable estos órganos y protegen el hígado. ¿Mejora la circulación sanguínea? Es verdad. ¿Contiene vitamina C que mejora el flujo sanguíneo? ¿Los tomates producen cálculos renales? La probabilidad es muy baja, ya que su contenido en oxalato es muy bajo. ¿Aumenta el ácido úrico? Mito. Ya que el tomate no contiene purinas. ¿Previene el cáncer de próstata? Es verdad. ¿Reduce el riesgo de cáncer porque tiene licopeno y vitamina C? ¿Sus semillas causan apendicitis? Mito. Esta afección no se puede atribuir a ningún alimento en específico. ¿Sabías esto de los tomates? Suscríbete y comenta.